Nosotros creemos que a este sistema le sobra gente, y le sobran pobres, y hay una incisión política. O los matan en la calle, porque esta es la verdad, hay un índice altísimo de lo que se llama gatillo fácil, que hoy ya podríamos hablar de que son homicidios policiales, ya no estamos hablando de gatillo fácil. O los matan adentro de la cárcel. El sistema penal es un suculento negocio. Viven de él todos, desde la policía hasta todos los jueces, fiscales y demás. El comercio, todo lo que genera una cárcel, ¿está sola la policía en esto? ¿Cómo? ¿No hay jueces? ¿No hay políticos? ¿No hay funcionarios? Nosotros estamos convencidos que sí.